Toda gloria te la damos a ti, te exaltamos de principio a fin La virtud toda te pertenece, que en ti honra prevalece Eres el Señor desde creación, el más grande, el eterno Dios Reinos de principio a fin, de corazón te adoramos solo a ti Jesús, eres exaltado, Jesús, eres coronado, Jesús, la gloria te damos tu virtud Jesús, eres exaltado, Jesús, eres coronado, Jesús, la gloria te damos tu virtud Toda gloria te la damos a ti, te exaltamos de principio a fin La virtud toda te pertenece, en ti la honra prevalece Eres el Señor desde creación, eres el más grande, el eterno Dios Reinas de principio a fin, de corazón Jesús, te adoramos solo a ti Jesús, eres exaltado, Jesús, eres coronado, Jesús, la gloria te damos tu virtud Jesús, eres exaltado, Jesús, eres coronado, Jesús, la gloria te damos tu virtud Cada milagro proviene de ti, tus obras especiales de principio a fin El Padre eterno quien cuida de nosotros, solo tú nos haces victoriosos Gracias a tu virtud salud tenemos hoy, cosas excepcionales provienen de Dios Todas vienen del cielo, me hacen feliz, gracias a ti Jesús, se puede vivir Jesús, eres exaltado, Jesús, eres coronado, Jesús, la gloria te damos tu virtud Jesús, eres exaltado, Jesús, eres coronado, Jesús, la gloria te damos tu virtud Jesús, eres exaltado, Jesús, eres coronado, Jesús, la gloria te damos tu virtud Jesús, eres exaltado, Jesús, eres coronado, Jesús, la gloria te damos tu virtud Jesús, Jesús, eres exaltado, Jesús, eres coronado, Jesús, la gloria te damos tu virtud Virtuoso tú Jesús, alguien te tocó y virtud salió de ti